Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo mis amigos para lo que será la séptima competencia de la tarde Es un Made in Special Way esta competencia de 50 mil dólares para caballos de 4 y más años de edad distancia 1 milla y 16 avos 1700 metros Es la tercera válida del Rainbow Seed comienza el último Pick 4 de la tarde El favoritismo con Rowe Island la número 2 El No Se Caigan del Caribe Palma esta número 2 Rowe Island El pupilo de Shotma Gauss y con José Luis Ortiz que sustituye al astro venezolano Javier Castellano que no cumple con sus compromisos esta tarde aquí en Gostring Park Entrando First Commander el número 10 el juez atento segundos apenas Están todos listos Arrancan los competidores la alargada bastante pareja se quedan entre los últimos lugares Albert Froman y el número 2 Rowe Island Viene rápidamente por la parte interna Repair the World con Paco López a tomar el primer lugar Ataca Silver Shields se acomoda en el segundo en el tercero aparece Barlow Memphis en el cuarto por dentro está el 1 Argonne luego trata de meterse en la pelea Soper Ritig junto al número 7 el ejemplar Trinity entre ellos está el 9 Bernardino dejando en los últimos lugares al ejemplar número 10 First Commander luego el 2 Rowe Island y el 4 Albert Froman está en el último lugar 23-3 el parcial para los primeros 400 metros Repair the World con Paco López en punta Barlow Memphis con Tyler Gafallón está en el segundo en el tercero Argonne con Luis Aez en el cuarto viene apareciendo por fuera Silver Shields con Julio Le Paró al quinto mejor el Tordillo Soper Ritig con Irado Ortiz en el sexto se viene quedando Trinity con John Velasquez más atrás aparece Bernardino con Luis Juárez luego aparece el número 10 First Commander con Chris Landeros en el penúltimo Rowe Island con José Luis Ortiz y Albert Froman con Romero Ranzay Marac está en el último lugar 48-2 el parcial para la media milla Repair the World en punta ataca Barlow Memphis está al pescueso en el tercero intenta meterse por dentro Argonne en el cuarto está el 8 Soper Ritig que trata de buscar un pase Silver Shields desde el fondo mejora bastante por dentro Trinity hace lo propio el 9 Bernardino desde el fondo intenta mejorar el 2 Rowe Island aunque no encuentra pase y Albert Froman está bastante lejos en el último lugar 1-13-4 el parcial para los 6 furlones van a ingresar ya a la recta final de Ghost Ritig para el 5 Barlow Memphis en punta ataca Argonne por la parte central de la cancha contra el puntero y desde el fondo Rowe Island trata de buscar un pase aunque no lo encuentra Barlow Memphis en punta Argonne por la parte central y ahora sí encuentra el pase el 2 pero viene lejos Argonne ha pasado a líquida en el 1 ganó Argonne segundo para Barlow Memphis tercero Rowe Island cuarto para Trinity ¡Gracias! ¡Gracias!